La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Nosotros somos voceros del Consejo Comunal de Despertar de Alí. Estamos aquí en la Plaza Bolívar dando de todo el apoyo a nuestro comandante, el líder que verdaderamente ha dado la cara por este pueblo venezolano. Nosotros como vecinos de nuestra comunidad, verdaderamente sentidos, y la gente que viene con nosotros acompañándonos siente verdaderamente que este es un hombre que ha estado verdaderamente identificado con nuestros deseos, con nuestras esperanzas, con nuestros sueños. Y por eso estamos ahora aquí, en este momento, en que el comandante necesita este apoyo y nosotros se lo damos porque nos sentimos parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, parte de nuestra comunidad. Veramente deseamos y elevamos todas nuestras oraciones a cualquier autoridad espiritual para que verdaderamente le dé al comandante la fuerza y que le transmita la fuerza que nosotros como pueblo le deseamos para que siga adelante y para que se recupere la salud y siga avanzando en el proceso revolucionario que hemos mantenido durante 14 años, pero que nos merecemos como venezolanos que esta revolución se mantenga y se haga permanente en nuestra historia.